Vamos a ir a un contacto telefónico con Miguel Garrido, quien es el director de Discapacidad de la Municipalidad, porque están trabajando en un proyecto muy importante. Primero te saludo, Miguel, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Miguel. Hola, buenos días, Marcelo. ¿Cómo estás? A ti y a todo el equipo y a la audiencia. Bien, acá justamente un tema interesante, una propuesta, un proyecto en el que están trabajando ustedes, que tiene que ver con esta posibilidad de adaptar los carritos en los supermercados para personas con discapacidad. Específicamente, ¿de qué se trata este proyecto? Sí, te comento. Es un proyecto de ordenanza emanado del Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, concretamente en la figura de la concejal Galán, María Galán, en el que se trata referente a la obligación de supermercados, hipermercados y mayoristas de disponer al menos de un carro de compras adaptable destinado a personas con discapacidad motriz. Bien, esto se trata de facilitar, digamos, en cierto punto, la gente que tiene o una imposibilidad motriz o directamente que está en silla de ruedas de contar con la posibilidad de poder hacer sus compras en forma personal sin asistencia. Esto es decir, poder moverse dentro del supermercado en una silla de ruedas y adaptarle un carro a la silla para que las personas puedan moverse y desplazarse. Están, básicamente, algunos, hay un supermercado que ya tiene esto ahí, ya tiene cuenta con tres modelos de unidades. Es el que está ubicado a la salida de la colectora de Ruta 66. Bueno, ellos, como trabajan con normas internacionales, por la cadena de que es, ellos ya lo tenían establecido y lo tienen en uso. Ayer en el consejo, en una reunión con los concejales y supermercadistas, gente también de algunas otras instituciones, tales como APACE, representantes, para escuchar las opiniones y ver cómo podíamos implementar esto. ¿Hay voluntad por parte de los supermercadistas de poder adaptar y hacer cumplir esta ordenanza en este proyecto en el que están trabajando ustedes en el consejo? ¿Ya dialogaron con los empresarios? Sí, ayer justamente hablamos, la imposibilidad por ahí, no imposibilidad, sino la dificultad, por ahí radica en las cadenas que tienen muchísimas sucursales en San Salvador de Jujuy. Entonces también hay que ponerse a tono con eso, pero se trató de pactar, de llegar a un acuerdo, tiene muy buena viabilidad porque se haría en forma progresiva. Se haría en forma progresiva, se haría viendo para tratar de que las compras, en este caso, sean inclusivas, que las pueda hacer una persona con discapacidad motriz. Está bueno por los tipos que corren justamente para... porque todo se va adaptando, ¿no? Todo se va adaptando para permitir justamente que las personas que tienen por allí alguna discapacidad puedan de repente hacer actividades tan cotidianas como, por ejemplo, y hacer una compra en un supermercado. Ni más ni menos, la idea es esa, que se logre una autonomía que nos ponga a todos por igual, de eso se trata la inclusión. Entonces viendo en el área de esta, sobre todo de supermercados, de mayoristas, en fin, de lugares grandes, de eso se trata, de que exista la posibilidad de tener estos carros adaptados para compras. Sobre todo para personas con... sobre todo para personas con silla de ruedas, destinado a personas con discapacidad motriz o movilidad muy reducida. Esos pueden ser comunes que se adaptan, la silla de ruedas se adapta a un carro especial o simplemente existe el otro que es el motriz para personas con movilidad reducida donde ya trae incorporada su canasta para compras y todo. Cabe aclarar que se exime de la presente ordenanza a todos aquellos supermercados comprendidos en la ley 24.467, que es la ley de pequeñas y medianas empresas. O sea, por las dimensiones y por la tipología que tienen generalmente esos locales que no son de tan grandes dimensiones, bueno, se los exceptuaría. Se los exceptuaría, pero con la voluntad de que si ellos quieren incorporarlo, bueno, bienvenido sea. Y está bueno esto, y como decías vos recién, ¿no?